Música Irving Puerto Ramírez, conocido en el mundo del rap como el Pinche Mara o Enzimara, es un artista criado en Yucatán, que emergió dentro de una historia de pandillas y delincuencia. Antes de involucrarse en el mundo musical, estuvo en la vida pandillera cuando apenas tenía 10 años, desde los 11 años de edad, Pinche Mara ya escribía y cantaba inspirado por su hermano mayor. Su particular estilo de vida le ha dado una autenticidad y honestidad a su música, en especial a sus letras. En noviembre de 2014, apareció su primer álbum de estudio titulado El relato de mi vida. El álbum contó con varias colaboraciones, destacándose temas como Somos mexicanos con Mr. Josie Locote, Rules One y Joker Life, estamos en El Barrio con Peligro, La Merca en conjunto con Mr. Martínez y El Tirano, La Catrina del Barrio junto a Sparky Dog. Por otra parte, en Solitario, ese año estrenó otras canciones como de la calle Palapinta y en Cortolos de Escuartacho. El Mara tenía un hermano mayor llamado, Ensi Chicharra, que lo mataron en una riña a la edad de 15 años. Cuenta que Ensi Chicharra fue a buscar al Mara y que en ese transcurso en que iba a buscar a Mara, se topó con la pandilla contraria, que eran como 30 vatos contra uno. Y lo golpearon y le dejaron caer una piedra en la cabeza. Dichas personas que mataron a Ensi Chicharra en sus declaraciones, dicen que solo le querían dar un susto pero que se les pasó la mano. Y confesaron que el asesinato se trató de un lío de faldas y no un pleito entre las bandas. El ataque a balazos a dos jóvenes fue perpetrado como venganza por el asesinato de un joven pandillero conocido como Ensi Chicharra, crimen cometido en 2009. Dos de los hermanos de la víctima planearon el ataque contra integrantes de la banda Silencio, que asesinaron a su hermano. Los dos hermanos de Ensi Chicharra integrantes de la banda Sur 13, están presos y son dos de los 12 pandilleros, que fueron consignados a los juzgados, penales y tribunales para menores, por el ataque a balazos a dos menores de edad, miembros de la banda, del Silencio. El ataque a balazos, según el expediente, se dio durante un concurso de graffiti en el rumbo de cinco colonias. Los que planearon el ataque son los hermanos Irvin y Zain y Joaquín Marón y Puerto Ramírez, de 17 y 14 años de edad, hermanos del pandillero muerto y candesillas de la agrupación Sur 13, que ahora quieren cobrar venganza por el asesinato de Ensi Chicharra, hecho por miembros de la banda Silencio a un costado del penal meridano. El expediente indica que los hermanos Puerto Ramírez mantienen el rencor y ahora que ha crecido algo, actúan movidos por la sed de venganza. Alan Raúl Carrillo, Rivas El Chamaco y Aldo Medina Ibera aceptaron que ellos solos asaltaron una gasolinera, del fraccionamiento pensiones, para exculpar al líder de la banda Sur 13, Irvin y Zain y Puerto Ramírez el Mara, que a sus 18 años tiene amplio historial delictivo. Los tres fueron presentados en las rejillas de prácticas del Juzgado Tercero Penal, acusados de los delitos de portación de armas e instrumentos prohibidos, robo con violencia cometido en pandillas y ataques a las vías de comunicación. Los delincuentes confesaron que tienen su domicilio en pensiones Cuarto Etapa, y Puerto Ramírez, en San José Teco, de donde es originaria esta banda. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado, cuando los ahora procesados llegaron a la gasolinera a bordo del Stratus Placas, de GW7154, del que dos de ellos descendieron y se dirigieron hacia el despachador, Héctor Octavio Ramírez Carvajal, el cual fue sujetado por el cuello por uno de los pandilleros, mientras lo amagaban con un cuchillo sin mano. Los tipos despojaron al encargado de la gasolinera de 9 mil pesos, producto de la venta del día, y se dieron a la fuga. Tras reportar el robo, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda por la zona hasta localizarlos. En su poder tenían 2.500 pesos, los tres dieron positiva intoxicación con alcohol marihuana y cocaína. Exculpan al mar en sus declaraciones el, chamaco confesó que fueron a tomar los tragos en un tugurio, donde consumieron alcohol y drogas. Después cuando estaban yendo a sus casas, al pasar por la gasolinera recordó que tendría que darle a su mamá, dinero para el almuerzo y como solo tenía 100 pesos, decidieron parar para cambiar el billete, pero al ver que el despachador sacó un fajo de dinero, se lo arrebató y huyeron. Aclaró que Mara estaba muy borracho y drogado, durmiendo en la parte trasera del automotor, y que solo él y Aldo se echaron el tiro. Mara cuenta que su apodo es por su forma de ser, su forma de vivir, no porque él perteneciera a las pandillas Maras Salvatruchas, Mara significa como mala vida, como tristeza, desastre, gente mala, fue lo que dijo el rapero. Mara se hizo un tatuaje de una calavera en la mejilla, mucha gente se burlaban del tatuaje diciendo que parecía una lechuga, Mara cuenta que cuando se hizo ese tatuaje, ya no quería seguir en la música, porque no se quería mostrar así, y mucha gente se aprovechó de eso para burlarse. Mara se borró el tatuaje porque dice que dañaba su imagen, no se sentía bien, ni se quería ver en sus vídeos, porque le daba tristeza verse así. Mara ha tenido actrices no por, en sus vídeos, en el primer vídeo fue con calma, donde sale Mía Marín, dicha actriz también salió en el vídeo Amén, y en unas tomas de dicho vídeo se llega a ver a Giselle Montes y Alex Marín. En el tercer vídeo del Mara llamado No Dejo de Fumar, sale otra actriz no por, llamada Janet Rubio. Mara ha tenido problemas con varios raperos, y empezamos con el rapero Sirac Mendoza, que habló mal de Mara, diciendo, que canta culero, y que no sabe golpear un costal. Eh, sobre el Mara. El Mara pues no me gusta que le tire mierda a Zlán, cuando el vato era Zlán, tiene más vídeos con playeras de Zlán, tirando a Zlán, y ahora pues les tira mierda, tal vez porque le conviene tirar mierda. Eh, no me gustan nada sus rolas, se me hace muy, muy pinche pata, pero pues habrá quien le guste y se respeta, ¿no? No me gustan el dinero mío pegándole un costal, donde no sabe pegarle un costal. Es tan chistoso, cualquier persona que boxe una madre, te van a decir que vale la pura verga. Pero pues quién sabe, a lo mejor el morro trae su rollo. Canta, perros, voy a ser bien breve. Eh, vi un vídeo en YouTube, donde no lo enviaron a mal de mí y de mis amigos. Porque tenía antes una camisa de Zlán, que me habían mandado Gonzalo y Penacho. Sí, cuando te dan culos, cuando estaba el tren locota ahí, que era una raza, a los morros que están allá, valen verga, en fin. A ti, Sira, te canto un tiro, yo de cabrones, aquí en Guadalajara y donde quieras. Si no tienes para tu vuelo, porque tu rap no genera dinero, porque no es buen rap, ¿eh? Te pago los vuelos para que vengas. Nos damos un tiro, te rompo tu puta madre. Perdón, manda por la palabra, pero así soy yo. Y te vuelvo a pagar los vuelos para que vayas a chingar a tu madre a Tijuana otra vez. Y para que le muestras a la gente quién eres, el tipo de persona que vale verga. ¿Entiendes? Y nunca hablo por hablar, perro. No, no ando hablando mal de ti, porque mira, y me he escuchado que le tiene miedo hasta los payasos. No mames. Qué chulo es ese. Mira, güey, si quieres problemas, ya te dije cómo. La gente te va a hacer llegar este video y... Yo ya te dije, te pago los vuelos desde ahorita, si quieres, separa tu vuelo, pero quiero que vengas a Guadalajara aquí a darte un tiro conmigo. Ah, nada más no te me vayas a morir, cabrón. Yo estoy haciendo dinero y tú, pura difamación. Nel, ¿quieres fama? Te voy a hacer famoso, Simón. Te voy a belgear para que todos lo vean. Saludos, tijuas, saludos, yucas. No hay nada en contra de tijuas, no hay nada en contra de nadie. Solo en contra de ese puto que anda hablando mierda de mí sin conocerme. Dice que soy un morro cabal de verga. Ok. Cuando vengas, lo vamos a ver. Pura CST y nadie de mi raza va a brincar. Estos accionan porque lo que dice esto lo sostengo con esto y no necesito un video y si lo estoy haciendo es para hacértelo llegar. Así que ya sabes, un tiro, pago tus aviones de ida y vuelta. No quiero romperte la madre, solo me quiero dar ese lujo, perro. La raza quería ver mi contestación al video que me hizo Mara. La respuesta es sí, carnal. Sí le acepto el tiro, pero el boleto, el boleto, carnal, cuesta exactamente lo mismo de que me vueles de Tijuana a Guadalajara a que tú vueles de Guadalajara a Tijuana. Entonces, tú te llenes para acá, te pegas el tiro, te regresas. Dijiste que mi rap no vale verga, que no es un buen rap. Pues con ese rap, si no mal recuerdo, te gané el concurso del Darius. ¿Por qué tú concursaste? Por ese concurso lo gané yo, perro. La raza me mandó videos de las con la gente. Donde sales, donde salen ahí toda la, click ahí. Cantando Piratas Sin Barco y cantando en el pedazo donde canto yo, carnal. Me levanté con efecto de pingas y estaba contento y todos la están cantando. Si yo bailara tanta verga, ni cantaría en mi pedazo, ¿no? Tú, güey, lo que eres es un pinche metiche, güey. Eres un metiche, estás defendiendo a tu mujer, güey. Desde hoy, desde el día de hoy, te bautizo como Maracas, Maracas el metiche. Al final, Sirac no se dio el tiro por una enfermedad que tiene el rapero, pero Sirac le hizo una tiradera mala, que ya borraron de YouTube. Dijeron que iban a matarme, que incluso me mandaban para el boleto. Yo sé que hay un video para allá, nada más me dio un tiro, mi respeto se morro sabe dar, me sabe dar un tiro, sin palabras, sin hablar de malda, ahí lo que quieran decir. Hace rato, chale, tuve que pegar un tiro, lo que es, la ley, la verdad, el gatito, se pega, y tuvo buen el tiro, la verdad, de los que me gustan, como me gusta ver unos tiros, perro. Simón, tuvo bien. Para los que dicen, yo tampoco targo nada, no me pasó nada, no me pasó nada, así nomás, le di un tiro con un vato, que sería un tiro de cabrones, y no sé, estoy de huevo, si no vamos a pegar otro tiro, y el niño quedó, aquí estamos, pero sin hablar de más, de cabrones, ¿verdad? ¿Para qué andan hablando acá? El tiro fue legal, no lo dimos, nadie se metió, el vato no se acercó, ni para mi barrio, porque, mi barrio queda, a una hora de loma dorada, y al vato yo me lo encontré, en loma dorada, así que no digan, que es casi algo para mi barrio, no inventen chismes, no inventen chismes, mi banda, ¿sí? Para que lo suban a los canales, para que agarre más, más sus sectores, mi banda, y acá, a mí me vale verga, esto pedo, pero, ya nos enredamos, y aquí andamos, y anda bien pingo, la nieta, ni sé ni lo que digo, lo único que puede decir, que el vato se pegó, un tiro de cabrones, y respetos para el vato, y nos vamos a volver a topar, y nos vamos a dar otro tiro, de cabrones, de cabrones, aquí, a mí me gusta que me peguen, y recibir, ya te la sabes, como estuvo la fina, esa perra, sin palabras, no hablo, ni de quien ganó, ni de quien perdió, me está diciendo lo que es, fue un tiro chido, pero, pues si no queda a gusto, nos vamos a volver a dar otro, pero ahora, se tiene que acercar, para nosotros, aquí nadie se va a meter, nadie se va a meter, y eso, te lo juro, por mi morro, no, mira, no, 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 ese crees locote, de los venenos, y nomás aclarándoles, a las pinches chavalas, por ahí, vi un video, de un vato, diciendo que, que me pegué un tiro, con un güey bien flaco, que estoy bien feo, y que sabe que, ¿a poco no te has visto, en un espejo pendejo, mendigo indio, bajado del cerro, talacuacho culero, cuando quieras, tú y el Remy González, y quien quiera, pegas un tiro conmigo, no hay que, saludos a Honduras, yo si tengo, gente de Honduras, puto, mi mamá es de allá, perro, mis familiares son de allá, yo si tengo, sangre de la madre, hijo de su puta madre, yo no mando con mamadas, poniéndome apoditos pendejos, que no valen verga, cuando quieras, nos topamos en el estadio Jalisco, perro, no mando con mamadas, puto, de solos y fierro, con lo que quiera, puto, aquí andamos, ya se la sabe bien firme, puto, sin rodas y sin nada, puro, puro astlan.com, ni te puedes un quince a la verga, ya me tienes harto, no pases y grites, perro, bájate y pégate un tiro, y ya viste, te voy a reventar, hijo de tu puta madre, tú, el Sonic, y tú mara chingas a tu puta madre, wey, ya me tienes harto, wey, que quieres, que te reviente el hocico, déjate caer, puto. Hey wey, ni neta, con lo que diga nada, yo sé que no se lo diga ese perro, pero, igual vale verga lo que diga, lo sabe, pero, nunca nos hemos topado, a menos la última vez que nunca se votó, pa que le digo, si ya saben, en fin, lo de flaco, no se lo dije a él, pero si se siente flaco, por tanto, fumar esa madre, ya dije, no mames, está en la mente, cajón, de la verga, neta, hasta que era el locote de los venenos, por ahí me llegó una llamada, que dicen que el finche Amara, se quiere pegar un tiro conmigo el sábado, Simón, 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 no lo damos, cabrón, llévate al Sonic 420, Remy González, y al B-Raster, y tú mero, conmigo, güey, yo me voy a llevar cuatro guerreros de mi barrio, nos vamos a romper los cinco, güey, sin palabras, ahorita no es Mazatlán, güey, pero, mira, me iba a quedar a hacer videos y música, pero me voy a retornar, nomás para partirte tu madre, güey, para callarte los cinco, güey, así que estamos pendientes, 33, 18, 30, 27, 91, ese es mi número, por si me quieren marcar o mandar un mensaje, y no mande a otros a matar, marque usted, ahí andamos, ahí andamos bien firmes, sin miedo, no hay miedo, no hay miedo, aquí también gozamos por nuestra música, y nadie nos envidia, pero aquí andamos, nos vamos a poner un pinche tiro pasado de verga, para que no diga que al rato, que no me desmadro, porque lo tuve en el suelo, y lo dejé levantar, porque soy hombre, no soy culo, y el que se meta, va a valer verga esto bien machín, machín, caballero, eh, sin palabras, diga fecha y hora, y en caliente, no, no, no se ve que llegue el vato, ah, ya dice que viene en cinco minutos, eh, dígale que estoy en la plaza de toros, pues ya tengo veinte minutos, el vato no llega, hay para que vean quién es de huevos, según eso dice que en cinco llega, háganselo a ver, que ahí viene según eso, ya está pues, ya está, aquí estoy esperando en la plaza de toros, donde es esa la media luna, aquí estoy, aquí mero, tengo un gorrito blanco, de cuatro veinte, una, una, esa blanca, y una bermuda, cafeca, pues ya está, aquí ya estoy esperando yo, estoy en la media luna, de la plaza de toros, ya ando bien prendido, para que me andan citando que, que su puta madre, si me hizo venir desde Mazatlán hasta acá, es porque se tiene que dar un cerrón, sin palabra, saludos a la tropa, aquí yo estoy, firmes, firmes, sin miedo, pinche tiro vale verga, pero no se fue que llegue, cinco minutos, cinco y cinco y nada, sin palabra, yo aquí estoy esperándole, me va a pegar un tiro bien pasado de verga, van a ver qué pedo, miedo a nadie, a la verga, menos a pendejos que ni son de aquí, güey, ni llega güey, nomás estamos diciendo que ni llega, quien tenga su número del mara, díganle que se apure, o su Facebook, no tenemos todo el día, dile que no se asuste, está toda mi clica, porque a mí se me respaldan, sin palabras, vengo con mi clica, pero nadie se va a meter, eh, eh Mara, si quieres te pago el Uber, güey, pero déjate caer, no mames, la neta, que si no llegas, cuando te tope, te va a poner una verguista, te va a echar a caleo a la verga, güey, la neta, güey, ahí hay dos morras, nomás de chismosas, y era guacha, güey, ah, qué culo, miren, ahí va el Sony 420, miren, qué joto en el carro, azul, qué joto, ven güey, ven, no seas culo, cállate, pinche vato joto, güey, mendigos joto, ese, ahorita si va a pasar, lo vamos a la verga, por culo a la verga, sí, ya cáncelo, cáncelo, ya va a talguen, pinche vato joto, valen pa pura verga, ahorita nomás me saludó, hijo de su puta madre, puta, qué, ven, ven, qué anda güey, lléganle, 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 no seas culo, su puta madre, a la verga, ahora eres culo, cáncelo, cáncelo, te quiero matar a la verga, hijo de tu puta madre, hágate perro, llégale, puto, camaréale, pinche vato joto, ese, la neta, chales, no, no, que muy blablabla, puto, no seas culo, mara, pinche culo, güey, chivato joto, te voy a agarrar balazos, hijo de tu puta madre, ese es el capo, güey, pinche culo, el mara es un culo, chinguele a toda su puta madre, pinche culo de mierda, chinguele perro de mierda, joto, maricón, bendigo, vato joto, él y el sony, chinguele a su madre, y que nos ven ustedes, que nos putas o que, pinche culo, ni siquiera se bajó del carro, vamos a su barrio nomás, para que vean que pedo, es que si quieren que lleguemos a la casa de sony, pinche vato joto, vamos ahorita, que no sea joto, es puto, vámole, mira güey, le cerro el vidrio, el mara es puto, joto, de mierda, es puto, es puto, y ahí se vio, pinche morro joto, hijo de su puta madre, no que muy mara, parecen niña güey, ya ni por la pinche lechuga, que trae pintada en el cachete, a la verdad, eh güey, iba el capo manejando, ¿qué? ni su puto podo le queda, mara, 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 ¿de dónde? chico de mierda, culo, vecino, y eso es güey, extraño, es una madre, ya, pues yo también traigo, espérseme, pero no, no la quieres o no, para no hagas placas, si ya se fueron, chico, ¿ven qué? son culos güey, vámalo ya, pinche vato, cuándo ese, vamos a su barrio, vamos a su barrio, vamos a su barrio, No seas culo, no seas culo Mara, nos vamos a pegar de solos Nos vamos a pegar de solos, no seas coto Me hiciste venir de barba No seas culo, vato No seas culo Mara, eres un coto, güey Te hayas bajado, güey Nadie se va a meter, puto El mara es un coto de mierda El mara es un coto de mierda Se me culó un tiro, hijo de su puta madre Pinche vato joto De haber querido tu trono a la verga Porque traigo un cueto, hijo de tu puta madre Pinche moro joto, güey La neta, nomás me hizo venir desde Mazatlán Pinche culo de mierda ese Pinche culo de mierda No mames, güey Pinche vato La neta, me dijo Se me hizo un perra La neta Chingas a toda tu madre Yucateco culero Eres coto, puto No representas México Tú, perro Es una pinche Barbie Pinche pendejo Culo Nomás me vio y le cerró la ventana El hijo de su puta madre Él me dijo Ahí vienes con bola, mendigo joto Si él no venía solo tampoco Sí, ya me voy a la verga Aquí nomás, güey Engreña diciendo que Con la neta Habíamos quedado cuatro con cuatro Así la neta Y estaba todo tu bandón allá, loco Sin palabras Sin palabras Te llevo a tu barrio Y haces un video grabando Cuando vamos llegando Pero no grabas a todo tu barrio Que está a un lado Que están en motos Ey, loco Yo venía para un tiro derecho Como debe ser Para eso venía Y ahí estás haciendo tus videitos mamones, güey La neta Nadie te tiene miedo, güey Nadie te tiene miedo, güey Ahí estabas con tu bandita, güey Y te íbamos a coetear, cabrón Pero ni en cuenta Estabas con tu flota Te llevo a tu barrio Y todavía así Dices que cuatro vatos vas a llevar Y te llevas como quince, locos, güey No mames No mames, güey Haz la serie, loco Y quién es que te tienen miedo, güey No mames Haz la serie, güey No tienes palabra, perro No tienes palabra No tienes palabra, güey No tienes palabra, perro El que tiene palabra Y dice que va a llevar a cuatro vatos A cuatro vatos lleva Y no estoy tirando caca, güey Nada más estoy viendo tus pinches videos que haces, güey Para dártelas de bien grueso, güey Lo que quieras, pa Lo que quieras Yo llegué hasta aquí, güey No fue en vano No fue para darme un tiro contigo Pues acá, dale, güey No vine con rucos, güey Vine con vatos de la calaña, güey Nadie te tiene miedo, güey Estás ahí con toda tu flota Éramos cuatro vatitos nomás Y tú estabas como con quince, güey En tu barrio, güey No mames No mames, loco No mames Las cosas no son así, güey Diste tu palabra Y muerdes tu lengua, loco Y hablas muy verga Hablas muy verga Dices que soy culo Y la verga, güey Más culo se ve, loco El vato que ocupa de los huevos De sus maridos Para que se bote Así de fácil Sin palabras Sin palabras Hasta llego a tu barrio, güey Hasta llego a tu barrio, güey Y todavía así Estás con todos tus maricones, amigos, güey A la verga, loco Neta Si también nosotros estábamos vistos Te íbamos a cuetear, güey Pero habían un chingo de coches, güey Te íbamos a cuetear, güey Pero habían un chingo de coches, güey Venías corriendo acá Muy verga, güey No hay pedo, güey Sin palabras, loco Sin palabras No que no más cuatro Ahí está todo el bandón, carnal Pero, güey Te íbamos a cuetear, güey Te íbamos a cuetear, güey Neta, perro Y no hay pedo, güey Habían un chingo de coches, güey Ni en cuenta Te dejamos ser Te dejamos ser Y no son de salva, güey No son de salva Te íbamos a ser un huecote, perro Neta, güey Sin palabras Sin palabras, güey Sin palabras Yo ya lo viste que yo ando solo, güey Mira Tres vatos son con los que yo iba, güey No más Ahí está No más Ahí está Pero tú tenías ahí 15 vatos Ahí le estabas mamando la verga a los 15, güey Neta, eso no va, perro Morros solo quieren fama, eso Me lo dejan claro Y ahí va a subir sus videitos Diciendo que acá Neta, el vato no tiene huevos Así de fácil Y me va a mandar mensajes en face Ya sé Diciéndome, hey, güey, acá Y acá Luego me decían No, 5 y 5 ¿Tienes palabra? Yo, Simón Tengo palabra Ahí está, mira, güey Tú no tienes palabra, loco ¿Cómo, amigo? ¿Te crees, locote? De los venenos Son unos 6, perros Ahí no me voy a informar Al 5 de su puta madre Que yo también tengo con qué darle A mí no me amenaces, loco Mire Aquí tengo un puñado de balas Que son para ti Para toda tu raza, pendejo Y tengo más, pendejo Yo no necesito Andar pidiendo cohetes Prestados Ni de utilería Para sacarlos en mis videos, güey Mira ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me tiraste, güey? ¿Te metieras atrás? Te culeaste, perro Eres jotito, güey Yo también tengo con qué darte Con qué recibirte, güey El Estado de Jalisco No es mi barrio, loco Queda como a 5 o 10 minutos Pero no es mi barrio, güey Aparte Te culeaste la verga, güey Eres culo Y la gente tiene la culpa, güey De hacerte el Ay, el mara El mara No vales pa' pura verga, loco La neta Ya me hartaste Reportándome en mi Facebook, güey Ya van como 10 Que me bloquean por tu culpa, loco Eres un coto de mierda Primero hiciste broncas, güey Con los morros, güey Con maniaco, con cubier Sabiste que no le iban a topar Pero yo le brinqué por ellos, puto ¿Y qué hiciste? Te culeaste, perro Te rompí tu puta madre En loma dorada, güey ¿Y qué decías? Ay, sí, iban cuatro ¿Le tienes miedo a los morros, o qué, güey? Nomás sacas pretextos siempre, güey Ya estuvo bueno, güey A mí no me amenazas Porque yo también conozco gente, güey ¿Qué piensas que eres el único que Porque tiene fama ya acá La verga La forma vale verga, güey Y todos somos de carne y hueso Y nos entran las balas, puto Así que no ande amenazando Hijo de su puta madre Esta es la última vez que lo amenace Usted, hijo de su puta madre Porque para la otra Lo voy a reventar a chingar a su madre Esto ya no es un tiro, la verga, puto Porque usted amenazó de muerte Y yo también lo estoy amenazando de muerte Hijo de su puta madre Póngase verga, perro Te crea los cortes de los venenos, puto Y me vale verga Y tú y toda tu bola de mugrosos Chingan a su puta madre Lleguenle a mi barrio ¿Le tienes miedo o qué? No que muy choleros Méndigos culos de mierda Ni se bajan del carro Ya y le tienes miedo a los morros de 15 Méndigos jotos Ya están viejos Del son y que Ya está viejo Y ahí sale con pistolas Y cuando me vio me saludó Méndigo joto de mierda La neta me tienen harto Toda la puta bola de chismosa Y haciendo sus putos videos de chismes Ni sabes ni qué pedo con la calle Hijo de su puta madre Me gustaría que la vivieran perros Desde morro y ando rifándome la perro Por eso sigo vivo baboso Tú que ni tu casa te quieren Por eso nos hacen guadalajara Mamando vergas perro De veras de vestirte como un rapero Méndigo mugroso Hijo de tu puta madre El que rapero se viste como rapero El que es fresón se viste como fresón El que es buchón se viste como buchón Y tú que eres Méndigo pelo de depredador culero Pinchi chilindrina Ya me tienes harto wey Nomás hablas al peso del culo ese Chinga tu madre De parte mía Y de parte de todos los venenos Estamos bien firmes Para darnos en la madre Puto Cuando quieras Puto de topón Este creas locote De los venenos Perros Ahí nomás quiero Este es el último video Que hago Quiero aclarar Todo lo que pasó el viernes ¿Verdad? Porque ya me hartaron Sus pinches mensajes En mis cuentas de YouTube Que me hackean mis Facebook Esas son jotadas Loco Son jotadas Niñadas Yo también puedo mandar a hacer eso Pero no lo hago Porque Eso es de niñas En primera Yo estaba grabando un en vivo Loco Para que vieras que nadie Se iba a meter Tú dices Iba con 15 Iba con 30 wey Iba con 30 de mis monos Porque a mi si me respaldan Si a ti no te respaldan Ese es un pinche pedo wey A mi si me quieren Y me respaldan mi banda wey ¿Entendiste? Cuando uno brinca Por toda su raza Y cuando le eres fiel A tu barrio Todo tu barrio te dice Estoy contigo Loco Para las que sea wey Y así pasó wey Yo estaba grabando un en vivo Porque sabía que nadie Se iba a meter wey Toda la gente estaba viendo Ese en vivo wey Más puto nos hayamos visto Nosotros Si te habíamos chacaleado wey Porque estábamos grabando En vivo En vivo wey Ese tiro Todo el mundo Lo quería ver wey ¿Por qué no te bajaste wey? ¿Por qué no amenazaste A todos mis compas Con tus dos cuetes Que traías? ¿Traías dos cuetes? ¿Por qué no los amenazaste wey? Porque te tembló la papaya Otra Dices Tuve miedo Porque me iban a chacalear O me iban a A pedir el carro ¿Cuándo sacamos piedras? ¿Palos? O cosas wey ¿Cuándo? Dime cuándo En el video se ve bien claro Que te vamos correteando En el carro wey Y yo voy a pie wey ¿Cuándo voy a alcanzar Un puto carro wey? La neta nomás Por puto coraje wey Pero nunca voy a alcanzar Un carro wey Entonces haces un pinche video Bien verga Diciendo Te iba a hacer unos agujerotes Loco Que su puta madre Pontan los agujerotes Los que tienen en el culo Ustedes a la verga Esos son unos agujerotes wey Los que los de sus pistolas De salva Esos no me asustan wey Tengo desde morrillo wey Guerriéndole en mi barrio wey Diciéndome que me van a matar wey Tengo 24 años Gracias a Dios Casi 25 wey Y aquí sigo bien firme wey Bien firme No me pasa nada wey ¿Por qué? Porque tengo un barrio Que me respalde Y me quiere Por eso Así de simple Así de sencillo Nada de hacer tus videos Diciendo que te íbamos a chacalear Y que su puta madre Les voy a poner un ejemplo Nomás para que vean Por qué me quede gordo Es hijo de su puta madre Y toda su bola de pendejos Supongamos que llega Un vecino A su colonia ¿Verdad? Y quiere llegar A amagar a todos ustedes A todos ustedes Que ya tienen Viviendo años En su colonia Y quiere llegar Y a todos ustedes A amagarlos Diciéndoles de cosas Y puteando a uno Y haciéndole a otro A otro Y callándole a los chicos A uno y a otro Y haciendo videos Amenazándolos ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Partirle su madre ¿Qué pasó con el Pinche video Del baboso Hace de De Rusia ¿Sabe qué? Que andaba haciendo videos Ahí en el mar En la playa En la vida Loco ¿Te acuerdas? Cuando llegaste A San Juan de Dios Con toda tu bola ¿Te acuerdas? Que llegaron con palos Con cuchillos Con bates A pegarle a QBA A un bato solo A un morrillo solo Llegaron güeyes Mucho más viejos Que él Y se juntaron Con la San Juan Y ahí te sentías La gran tolonga Quitando la camisa Y yo Y yo Y corrieron Y corretearon a QBA Y ahí sales tú De verga Saliendo Salí el último Corriendo ahí Para hacer fara Esas son putadas Loco ¿Por qué no te bajaste? El estadio Jalisco Güey No es mi barrio Güey Mi barrio se llama Infonavida Estadio Ahí se llama La colonia Loco Venenos 16 Para hacerte más exactos Pendejo Entre los edificios Enfrente de San Patricio Donde todos conocen Guadalajara Si saben Frente de la Estación de San Patricio Está mi barrio Nosotros estamos En el estadio Jalisco En el estadio Jalisco Tenemos pedos Babosa Así de simple Y nos valió verga ir güey Nosotros nos podemos Ir güey Y nosotros no podemos salir De nuestro cuadro De nuestra colonia güey Así te la pongo güey De más alrededor Tenemos pedos a la verga güey Pregunta por los venenos Güey Nadie nos quiere güey Entonces que haces güey Haciendo tus pinches videos Ahí queriendo Quedar bien con tu gente güey Yo lo que quería dejar En vergüenza Te dejé en vergüenza Y antes güey No te putie güey Porque te quería Pedir una vergüiza güey Y te iba a desmayar A puros vergazos güey Para que vieras Que era la verga Joder de tu puta madre Nomás así de simple güey Porque te sientes muy verga Haciendo videos güey Que tú y que tú Tú haces y deshaces ¿Cuándo hiciste? No hiciste ni vergas güey Que ya está en vergüenza Adelante toda tu puta gente Y piensas que tu gente Te defiende güey Haciendo videos Y haciendo pendejadas güey Comentándome mis cosas Borrándome mis Facebook güey ¿Qué piensas? ¿Qué sos de malos? La verga Puto Tengo unos Unos screenshots De la página De The Poison King Donde cuando nos pegamos El tiro allá Loma dorada Donde me decías Chido vato Te revientas un tiro chido Y yo ni siquiera Te contesté Te contestó El caminista De la página Ni siquiera Te contesté güey Y andabas de pendejo Contestándome Baboso Pensando que era yo La verga Pendejo Ahí que me decía Chido tiro Chido tiro Y te lo reventaste chido Y chido Que no se metió nadie Pues acá tampoco Se iba a meter nadie güey Porque de haber querido Te chacaleamos ese día güey De haber querido Te chacaleamos ese día güey Así de simple Así de sencillo vato No metas pretextos Pendejos ese Ya toda la gente Y toda la república Vio que eres un joto güey De mierda Esos agujerotes Que me ibas a hacer Los tienes en el culo De tanta verga Que te están metiendo Que estás mamando verga Hijo de tu puta madre Así de simple Así de sencillo Te quedas locote De los venenos Y al topón Hijo de su puta madre Que yo no les tengo miedo A la verga Hombre güey La verdad te acabo de llegar A esa madre güey A darme el tiro güey Puta y ese vato Está con toda su flota güey Yo llevo mis cuatro Nomás soldados güey Y pues no mames Que ese vato güey Dijo que cuatro güey Y cuatro güey Y que yo llegue a su Él me dijo que yo llegue a su barrio Si yo quiero el tiro güey Yo quiero el tiro güey No mames Yo voy hasta su barrio Carnal Y me llevo cuatro soldados güey De la calaña Porque él dice que son rucos Me mandó una audición A ver que mis amigos son rucos Y que qué culo me ve De la verga Qué culo se ve él carnal Qué culo se ve el de que yo Le llevo a su barrio carnal Neta Para darme un tiro Porque yo si quiero güey Dere güey La neta Tenemos el cuete aquí güey Y no queremos hacer pancho El morro ya estaba haciendo pancho Güey Habían como 20 vatos con él güey Todos displegados Así como que Como si nada Y pues son todos Su bandita güey La neta Yo ni estoy en mi barrio güey Traigo el carro No me puedo estacionar Porque si vale verga carnal Me pedrean la rampla güey Yo vengo con cuatro vatos A dar la onda El vato no se queda De un tiro güey Porque lleva a sus maridos Tuviste güey Que habíamos quedado De cuatro con cuatro Ah güey Pues el vato dice Que a la verga Pinche vato culo Maracolo Pues no mames carnal La neta carnal De coraza Y luego todavía Quiero que te des cuenta carnal Que me decía Ven tú solo Oye carnal Imagínate que yo llegue solo carnal Me chacalean Pues son un bandón Y no les caigo bien A ninguno de ellos Quiere que yo llegue solo Y está con su bandón carnal Agarra la onda Tú sabes cuál es la verdad güey Tú sabes cuál es la verdad güey Que yo estoy dando mi palabra güey Yo no soy ningún mentiroso carnal Ni soy ningún culo Así como él dice güey Tú sabes la verdad pa Neta Que hable lo que tenga que hablar En el video se vio Quién es quién Y ya Yo sé tengo huevos Y así en la calle Donde sea Y estando solo Y con mi barro Así soy Y me vale verga la balacera Y si me quieren que Y si no chingan A toda su puta madre Pinche bola de mamá huevo Ya me hartaron A la verga Defender a ese puto joto De por si es joto Y lo defienden Mi amiga chilindina jota Y su agüero El sony 420 Igual de puto la verga Chingan a su madre todos Me vale verga la balacera Atentamente Que es lo joto De los venenos Y vengan pa mi barrio Puto A ver si siento que muy verga Mi amigos joto El estado de Jalisco No es mi barrio Pa que ni anden hablando Los hijos A los pendejos Y miedo a nadie Y que se cuide Ese puto del madre Y el sony Y todos esos putos Que andaban Que me amenazaron Que se cuiden Porque están en mi tierra La verga Y ahora si se chingaron A su madre Y hicieron esto En grande Pues en grande Va a valer verga La balacera en caliente Sin palabras Están en mi tierra Ese puto ni barrio Tienen Ni siquiera lo quiere Su mamá No devuelven A quien le llora A la verga Y de que chinguen En su casa A la mía Pues que chinguen En la suya Y que chinguen Su puta madre Así de simple Y si se siente muy verga Que venga pa' mi bar El hijo de su puta madre A ver si se toque Muy chingón Me hizo enojar Me hizo venir de Mazatlán Estaba grabando Mi disco carnal Y me hizo pagar camión Y todo Para que salga Con sus putas mamás Esas son joterías Loco Me acuerdo al topón Como la otra vez Y la llaman al topón Una vez Y me lo voy a volver A topar otra vez Y que se ponga verga Porque con lo que traiga Le voy a dar al hijo De su puta madre Ya está güey Saludos Y ya no me hables Nada de ese tema Ya ese puto ya Que chingue su madre Ya me voy a dedicar A hacer mi música Ya güey Ya a la verga Adictos Tú pinche chilindrina Me hagas patiado Hijo de tu puta madre Estos si son cuetes No es lo que está sacando Hijo de tu puta madre Acá vale Tíralo para arriba Mira hijo de tu puta madre ¿Quién es a tu madre baboso? Estos son cuetes Tendezos Así lo hemos matado A la verga Puto Se ha tirado baboso A mí no me amenaces A mí no me amenaces Pinche pendejo Aquí estamos Perro A lo que tope Puto A lo que tope Chingue su madre Quiere amenazar Con cuetitos A la verga Aquí también tenemos Puto Y puro veneno El Maras Joto Me tomó mis cuentas De mi Facebook Y yo escuché Sus audios Y quien me quiere Tomar mi cuenta De YouTube El pendejo Sé donde vive Loco Remy González Es B-Raste Toda esa banda De pendejos Que viven Enfrente de foros Los tengo ubicaditos Son ni 420 Se le culió Un morro De 20 años De mi barrio Le cantó un tiro A las olas Y se culió El vato Tú vienes Para el retiro Güey Cuídense Porque irán Sin palabras Vatos ¿Eso quieren escuchar O qué? Aquí es Guadalajara Aquí es Guadalajara Y a mí me pelan La verga En Guadalajara No me quieren montar Van de otros lados Cabrones Que yo no tengo Peos con nadie Mi respeto es para todos Que no tienen Peos conmigo Si ustedes andan De mamahuevos Andan de verga Primero Queriendo bronca Cuando les tope yo ¿Qué? Me tienen miedo Pinche bola de cotos El mar es cotos Al mar yo le rompí A su madre Y solo Y no dejen Que se metiera Nadie en mi barrio Y ella andan de putos Sacando pretextos Que le Hasta se puso cadenas El cotos Vendido vato Coto Pinche chilindrina Cabrona Te voy a agarrar Como trapeador Para el otro Hijo de tu puta madre No Ya en el suelo Como agarrar Al vato de Tijuana Así lo voy a agarrar Al hijo de su puta Lo tumbé dos veces Déjame Para loco Díjame Para loco Y luego le pegaba Unos vergazones Y Ah loco Loco Eso si me dolió Loco Loco Ya déjame ir al Vale loco Pinche puto Ya nomás Ya nomás hizo fama La fama se la robaron De estos güeyes De estos güeyes De maniaco De QB8 De toses De toda la banda Que les empezaron a tirar Ya andan de putos Ahí me pelan la verga Y yo solo Ahí me quieren mandar A verguiar A la ciudad de México Con un vato Que ni siquiera tengo Puedos con el vato Ni lo conozco Ni acá Y ahí me quieren enredar Pinche vato Puto Mara La neta güey ¿Qué eres o qué? El de valga verga Soy anónimo Que tranza ¿Por qué güey? Porque Soy el pinche Raúl güey No a la verga güey Fuera de mamás güey Yo me pego el tiro Por el mar A que tranza No a la verga Que se pegue No a la verga Brinco por el Que tranza Ah Pues como quieran Ah No se ¿Hiciste el pulo o qué? Lleguéle pa' acá Fue Ah Lleguéle pa' acá Donde el topón a la verga Y me vale verga Voy pa' allá Que tranza Si 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 Deje de rapear Busquese un puto jale Pinche rapero de mierda Pinche rapero de mierda Hijo de su puta madre Cálmese a la verga Pues es la neta Joto Si ya solo quieres decir o que Si o que se quiere topar o que Pues vete wey Si te conoces Ya tira la llorona hombre a la verga No mames No mames pinche chilango Joto La verga Puro guanato Sin que su madre Puro cartel Joto a la verga CBR Represión Anoche detonaciones de arma de fuego Alertaron a vecinos de la colonia Infonavit Estadio En Guadalajara Se trató de la agresión directa a balazos En contra de 5 hombres El violento hecho se registró sobre la calle Monte Everest Al cruce con la calle Equidad Mientras platicaban en un parque Los 5 hombres de entre 20 a 25 años de edad Recibieron disparos que venían desde sujetos armados A bordo de dos camionetas Tras las detonaciones en el lugar Murió un hombre Mientras que los otros 4 Fueron llevados a diferentes hospitales Su estado de salud se reportaba como grave Más de 20 casquillos percutidos Eran los que había en la escena del crimen Señalar que policías municipales se mostraron herméticos ante este hecho Finalmente personal forense llegó al sitio para levantar los indicios Eso dice Es acerca sobre esto de lo que quiero hablar De... pues me acabo de enterar No quisiera hablar de mucho de esto La verdad la nada Solo quiero aclarar Hacer aclaraciones Para que no digan Para que no les cuenten Para que no Porque Youtube siempre Los Youtubers Puras mamás Empiezan a comentar Cosas que no son Involucran demasiado a uno Y pues precisamente de eso voy a hablar Este de... Me acaban de decir que Que... Pues falleció el crash Y pues... Los problemas que yo tenía con él Fueron pasados Yo... Yo no le deseaba mal al vato Realmente que en paz descanse Yo no... No... No pienso mal acerca... Acerca de... Después de él Y no le deseaba mal Como para... Como para que el vato Pues ya... Se haya muerto Entonces... Pues nada más para hacer esas aclaraciones Que yo no tuve nada que ver con ese problema Pues... Ahora sí que... Yo creo que él habrá tenido sus problemas Y... Pues yo no le deseaba mal Por mi parte... El mayor pésame para su familia Pues espero que... Que más que nada... Sus familiares estén bien Que... Que todo salga... Bien... Que... Que estén tranquilos Y que... Pues... Yo tuve un problema muy parecido Da igual... Y pues... No se lo deseo a nadie Más que nada No le deseo hacer mal a nadie Y... Pues solo para hacer esas aclaraciones Ahora que... Que veo que todos están en las redes Viendo ese problema Eh... Yo tuve un problema atrás Con... 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 Con el crash pues Pero... Pero eso yo creo que pasó Yo creo que ahí quedó Yo creo que... Yo ahí... Ahí se vio que pues yo ahí... Ahí me dediqué más a mi música A mi rollo, a mi cotorreo No sé qué problemas Y qué tipo de problemas Haya tenido el chavo Para que... Para que... Pues... Lo agreden de esa manera Y pues... Pues más que nada Es para eso, ¿verdad? Para que... Para que sepan Para que... Para que sepan que pues... Yo aquí ando en mi casa A mí me llegaron unos mensajes Yo ni enterado estaba Me dicen Ey, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Yo pues nada Yo nada Yo aquí ando en mi casa Ando... Trabajando Una estaba trabajando En la rolía Y pues ya me dijeron ¿Verdad? Y pues más que nada Este video es para que lo corran Para que sepan Que yo no fui Que yo no hice nada Que yo aquí ando en mi casa Que yo... Me he enterado De eso Y... Y pues... Pues que... El mayor pésame Para su familia Y para... Para todos sus amigos Más que nada Yo no tenía problemas Si tenía problemas Pues con él Pero pues... Yo creo que no eran problemas Que no llegaban A esos extremos ¿Verdad? En realidad No llegaban A esos extremos Yo creo que Ni tanto él Ni como yo Hacia él Y pues no le deseaba Ese mal La verdad Que en paz Descanse el vato Y... Y que esté donde esté Este bien Y... Pues todos vamos Para el mismo lugar Carnales Así que... Yo creo que no hay que burlarse Yo creo que... No hay que... No hay que reírse O sea... Sí, a veces hay broncas Y todo ese... Todo ese cotorreo da Pero... Pero... Pues... Yo creo que todos Vamos para el mismo lugar Para... Para el mismo hueco Para el mismo lado Y pues ahí no más Pinche... Mira güey Si al mar No quiere un pergazo Que no siente ese pinche morro Que si ya... Ay, ay, ay No sé qué piensa esa gente Que se pone a hablar de más Para tratar de sobresalir O... O resaltar, ¿Va? Nada más les dejo en claro A mí ni un Joto Me ha noqueado Al contrario Corrieron con la policía Yo le iba a bajar Del carro De los policías donde estaban Y si no me creen Pueden preguntarle a Pimp A mí nadie me noqueó Así que no dejen que los engañen Y cuando hagan las entrevistas Digan verdades No joterías Adán Cruz A mí tú nunca me has noqueado Chamaco Cuando vas a decir Una pendejada, loco Piénsalo Y ve que sea la verdad, ¿Va? Porque yo en ningún momento Dije mentiras, güey Tú sabes, güey Nos íbamos a agarrar vergazo Nos revolcamos los dos Como pendejos en el piso Y giramos ¿Ah? ¿Y qué hiciste? Te levantaste Y c***aste, güey Y corriste, güey ¿Sabes? Yo jamás he hablado de ti, cabrón Y en cuenta te tengo Nada más que me caga la verga, güey Porque tú sabes Cómo son los fans Y llegan diciendo Todo lo que tú dices No, no, no Que sea mentira, güey Estoy escuchando Cómo estás hablando, güey Hablas de más Mucho, güey Por eso a nadie le caes bien Por eso a todo le caes mal, güey Por eso en ningún lado Cagues, güey Por mentiroso, güey Por cagapalos Y por pinche morro panchero, güey Por eso Pinche morro panchero Loco, luego me marcastes Y me dijiste que cero pedos Te dije que arre Que querías contratarme Para un evento Era tu ruca Thalía, güey ¿Ah? Y tú estabas con tu ruca Y me marcastes Que me querías contratar Para un evento No sé qué pedo No pasó, güey ¿Sabes? Te voy a decir algo, carnal El pedo que tú tengas con robot O el pedo que tú tengas Con quien tengas Es tu pedo, güey A mí no me metas A mí no me metas Para ayudarte en tu carrera, loco Esta es la última vez Que te menciono, cabrón ¿Sabes? Cuando me menciones, güey Mire lo que dices, güey Cuenta la verdad Pinche vato, güey Di la verdad, loco El vato me habló por Instagram No hacérmela de pedo Por una ruca Porque acá Porque me la curé Que le dije que tenía Un pinche tatuaje Que le llueve la cara Y rimaba y nojete Pero pues a Chile Es la verdad, compa Yo nomás sigue lo que es Y luego Envió los mensajes Por Instagram Y los borra el vato Y luego Me bloquea Nomás que antes de esto Yo le alcance a grabar uno, va Ahí lo tengo Y yo no mandé Ninguna pinche foto Al de Music Rap Hood A Chile Si hubiera querido hacer Un poco Lo hubiera mandado Los pinches audios Va Y pa' que Estén mamando Nunca ando pagando publicidad Ni esas mamadas YouTube Ni esas pendejadas Este Y luego el pinche Doer Ahí anda metiendo su cuchara Pinche foto También publican Por el Face, güey Es lo único que saben hacer, güey Este Que Ay, ay, ay No le vaya a risa Al Rap Hood Así le has de haber hecho Así le hubiera dicho Cuando el neto reino Se cogió a tu ruca Pinche doer Que no sé Tienes de acá En lo que te importa Tienes de aquí Tienes de allá Ahí se la verga Fue todos Los dos grupos Me la pelan A ver un pinche remix Si quiere Y si quiere Una tiradera Por sobre De una vez Que se arme Me pelan la verga Los dos A Chile Y me quema Todos los pájaros De un tiro Y pues ahí Quieren hacer Quieren hacer polémica Y sus mamadas Y no es O sea Es que Piensan que caga O sea Pinche morro pata A ver Convénzalo De que hagamos Un evento Juntos yo y él Para que nos podamos ver Güey Porque Así de que yo Le esté tirando Y que me esté Haciendo tiradera Si no Que pasó Pa Eso es para morros Jotos Que no dan la cara A mí antes de tirarme Me hubiese dado la cara Vato Pero pues bueno Quieren publicidad Gratis No hay pedo Se las doy Cuando los tope Les voy a dar doble publicidad Para que sepan Que pedo Pero eso sí Tan patas No tienen flow No tienen ritmo Ya su estilo Ya mamó Que rifas el pinche mara Loco O sea El estilo callejero Te lo digo Y Sin tanta tiradera La neta Lo que yo voy a hacer No es tiradera Repito Es una canción Para todos esos Jotos que me han hecho Tiradera Sin conocerme ¿Ah? Porque Porque pues a huevo Y nada La neta O sea La canción Que escuché Está Estoy un culero Bueno Más o menos La neta O sea Le falta mucho Ese morro Le falta mucho Para decir que es de los De los veteranos La neta No sabe que tranza Pero yo le voy a enseñar A todos esos putos Que tranza Cómo se hace Porque la neta No saben hacerlo Parece que Nunca se han dedicado A esto Y eso sí Otra cosa Que les tengo que decir Yo no tuve que escribir Un rapero Que salen tirando Entre los dos Todo lo improvisé Todo lo que hice Salió de Cora Y es una rula Que va a romper Va a romper Con todo Y a ver Qué van a hacer Y gracias a su puta madre Yo no levanto polvo Ah Eso sí Eso sí Condensan a su pinche Rapero De mierda Que haga un evento Conmigo Yo y él Nada más Que soy yo y él Sin maridos Sin culeros Yo y él A ver si Acá mi verga Es un pinche morro pata No se da un tiro Neta No se da un tiro Y no estoy Y no estoy hablando de más Porque no quiero de que Ay Ven a Monterrey Ay No 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 Son mamadas Vamos a hacer un evento Juntos Así ¿No? Para que cuando vayan a publicar O comentar sus mamadas Primero le comenten a aquel Mickey Que haga un evento conmigo A ver si es cierto A ver quién Quién no va a salir al evento A ver quién no va a salir a cantar Eso de estarse tirando De lejos Ya fue No 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 funciona A menos que no des la cara Antes viejo Ah Ahorita Que es la gabre Es la gabre Que la rifa La rifa Aunque a muchos no les guste Así Que son De suplica De chapetes Que se vayan a la verga Todos los chapetes Puro sur 13 En grande Hijos Siempre que los vemos Los reventamos Esa madre es viral Hijos ¿Qué onda? ¿No saben que los sureños rifan ¿O qué? Ah ¿No saben que los sureños Son los que revientan Los chapetes Siempre ¿O qué? Pues ya lo saben Hijos Truchas Porque somos una ganga Y no una ganguita Que solo está en un lado Hijo Estamos repletos En todo México Pónganse bien verga Ah Dice Carlos Ese puto ramero Necesita Ah Sí Sí Abuelo Pero Nada Ni así Güey Pinche moro Pata Te juro Carnal Que de coraza No es lo mismo De frente Que de lejos Güey Tú sabes Güey Al chile Pero Pero Pues nada De que al topón Ni nada Es maricón Si no quieres Hacer un evento Conmigo La neta Yo y él Es maricón Si no lo quieres Hacer Yo estoy dispuesto Y bien puesto Que me diga Ahí va a ser Un coarre Lo firmo Vamos a ver Quién es más cabrón A ver cómo dice Lo que quiero No es darme La de cabrona Porque ustedes Están viendo Lo que yo publico Lo que yo comento Que yo digo Que no voy a hacer Tiradas Para nadie Ni acá Pero pues A lo mejor A ese morro Le gusta cagar la verga Pero de lejos A ver Yo quiero ver Qué pasa de cerca Tengo curiosidad Por sacarme esa espina Para que vean Que la sur 13 rifa Hijos en grande Puro sureñote A la verga Porque está cagando La verga Neta Ya estoy hasta la madre Pinches morros Que tiran Pero de lejos Tiran de lejos Están cerca Y no dicen Ni madres Ni nada Calladitos Están ahí Bien acoples Neta Ya estoy hasta la madre De toda esa gente ¿Por qué Cuando me conocen O cuando acá Ya güey La neta Pinches morros Patas La neta Eso lo saben acá Hablar de más Hablar de más Tirar de lejos Tirar patas de ahogado Porque eso se llama Tirar patas de ahogado Porque mi música Ya no suena ¿Sabes? O sea En ellos Porque la neta Yo sé que mi música suena Mi música tiene Y tiene sus reproducciones Más que la de ellos ¿Sabes? No soy el más sonado Pero más que la de ellos Sí Entonces La neta Y pues son mamadas Son mamadas Eso de que Ahí te tiro Ese Ese representa Su clica de norteñas Ese representa Su clica de norteñas Ese que tira de lejos Que no tiene huevos Ese representa Su clica de norteñas Lambre Me da bien Risa Machina Y en la clica Sureña Jamás lo aceptaría En el puto ¿Verdad? Pero ya déjense De mamadas Solo Les digo que a mí Ese Mickey Sí me la pela Y Pues si tuviera huevos Como dicen No hubiese hecho Esa tiradera mamona Más bien Me hubiese Hice hecho lo que sea Para toparnos de frente Porque Yo no lo amenacé Por Instagram Solo le dije que Lo que dice Porque Guaya Habla mal Porque le topo una morra Le dice ¿Qué tengo que hacer Para salir contigo? Estás bien bonita Y la morra es mi amiga La morra no es nada mío La morra le dice Neto Es bien culero Este Pero la dice De broma Mi novio es el mala Le dice ¿No? De broma Todo fue acá Y el vato Hablando Empieza a hablar Mi arra de mí Acá como que me conocieron No la verga El mar Acá está bien culero Tiene lechu y la verga No mames morro Eso que Tengo aquí las fotos En el teléfono Porque me mandó Las capturas La morra Luego las va a estar Subiendo en el Instagram Para que vean A su rapero Que hace tiraderas Como anda ahí Atrás de las morras No como un rapero Darnos unos vergazos De compas No de compas A la verga A ver que tranza Solo él y yo Sin nadie más Se meta Yo y él Nada más Porque luego no falta el maricón Que dice A ver A ver A ver Todos quieren brincar Uno Él A ver si tiene su huevito Ya está grande Ya está peludo Como para que otro maricón Esté brincando por él ¿No? Y a mí nadie me puteó Alguna vez Que me dio un tiro Que diga Me dieron un ojo morado Nada Tuvieron la oportunidad De hacerlo ¿Cuántas veces? Nunca lo hicieron Así de fácil Se los digo Yo tuviera la oportunidad Que ellos tuvieron conmigo Yo lo hacía ¿Ah? Y no voy a hablar de más Sin embargo ya ¿Ah? Nunca me han visto Con un ojo morado Con la cara hinchada Más que con Con lo que me ando quitando El tatuado Es lo máximo que han visto Al chile No pueden hablar de más Y le chugón Simón Le chugón lo que saco Con esta madre Así que trucia ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál le chugón mijo? Ya no está Ya mamá ¿Ahorita qué van a decir? ¿Ahorita qué van a decir? Ja, ja, ja ¡Hambre morros! Pinches chapetes Me la pelan Puro Sur 13 Díganle a su chapetito Que hagamos un evento juntos Donde quiera El punto Y oye A ver si muy vergas Pinche morro pata Tiradera Tiradera de lejos Tiradera por YouTube Sin conocerme Sin aventarse un tiro Conmigo Y comprobar Lo que dice el perro ¿Ah? Porque te apuesto Que de repente A vergas Usado Que se retracte El hijo de su perra Madre Porque No soy la gran verga Pero ya lo vi El vato está frío ¿Ah? Piensa que es muy verga Es veronel Está frío Porque si fuera verga Lo demostrara No, no El vato que es verga No, no No dice las cosas Simplemente las demuestra ¿Ah? A mí que me costó Desde el instante Haber subido Las fotos que tengo Aquí Donde el morro Solito se quema De que No tiene jainas Anda buscando jainas En internet O sea Al chile Veo una jaina Una foto bonita Y ya Que se quebo Que rapero No mames Me llego con la terapia De que transa Mija Soy rapero Hombre Ve Ahí estamos Perrones ¿Ah? Puro pinche demonio Al pinche mala Esperen esa rola Hijos Se llama Amén Y no es una tiradera Especial para nadie Repito Porque la gente Hacele chaleca Al mickey ¿Ah? No, 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 no Oigan La neta Esta va pa' amenaza A la verga Ey loco Pones puras excusas Te digo que te pago Los vuelos Y me dices En el cerro del 4 Ahí está la plaza De la verga Pinche perro No puedes sin banda ¿O qué? Mira En un lugar Neutro carnal Escoge la plaza Que quieras de Guadalajara Plaza Centro Sur La plaza que quieras La plaza Centro Sur Está por acá Por el Peri 8 de Julio Ahí nadie se va a meter Todavía es mi palabra Wey Yo no voy a llevar banda Es más Tráete a uno de tus compas Si quieres Wey Lo hago aquí en vivo Porque no sé qué vais a decir Después Wey Es un tiro limpio Vayan y díganselo Vayan y díganselo En alguna plaza de Guadalajara La que él quiera Que no sea el cerro del 4 Wey Ahí va a haber un desvergue Lo saben Wey Ahí va a ser otro pedo A mí no me conviene Ni que llegue la tira Wey Por un refuego O algo Y me carguen Nel wey Guachas A mí no me conviene A mí no me conviene Darme un tiro Wey Machine Dices que sí Que el cerro del 4 De la verga El cerro del paferrado Es que hoy es una plaza Wey Yo voy a llegar solo Perro Tráete a uno de tus compas Si quieres En una plaza No podemos hacer un refuego Nos vamos a la vuelta De la plaza En algún lugar Que se vea soldado Y agarre perro Nos damos Tú sabes que en el cerro del 4 Habrá un desvergue Ahí está lleno de barrios Y la verga Y plazas Y así De la chile perro Lo que es Díganle que le pago los vuelos Y que escojo una plaza Que escojo una plaza Que no sea culo Porque parece culo Poniendo puras excusas Que de frente no dice nada Dice que sí viene Pero que en el cerro del 4 Morro Yo ando solo Loco Solo Un tiro de solos Perro Tienes miedo de pe... Dices Ay te voy a tumbar Yo no te digo nada Wey La verdad Sobres Escojo una plaza Loco Ságanle llegar a este madre A ese vato wey Que escojo una plaza Centro Sur Es una plaza neutro Yo ahí no puedo llegar En barrios Ni puedo llegar Con un bandona A cagar el palo Porque si se trata De barrios Pues nos vemos En Loma Bonita Y Hidalgo Y tengo todo Mi bandita Aquí en Guadalajara No vas a querer Loco No vas a querer Wey Porque eres culo Wey Yo no te la estoy poniendo Así porque yo digo Arre Ahí no va a querer Pues en la plaza Centro Sur O una plaza La que tú quieras Yo no soy de Guadalajara Wey Aquí no son mis terrenos Wey Porque si fuera Mis terrenos Nos vemos en Yucas Y ahí vas a valer Verga en corto Wey ¿Verdad? Entonces Háganselo llegar Al Mickey ese Aquí en Guadalajara Cualquier plaza Wey ¿Quieres dar un espectáculo Para la gente? Dí en cual plaza Yo lo vamos a ver aquí Wey Así van de todo Solo van a ver Wey Espectadores O tú dime En cual plaza Las orde Y ahí nos vemos Wey Simplemente Grabamos el tiro Y ya perro Para que veas Que tranza Pero en una plaza Neutro Wey Porque hay mucha gente Nos vamos a algún ladito Siempre hay un lado Para darse un tiro Perro O no Al Chile Todos lo saben Wey Si yo lo meto A mi barrio O donde está Mi colonia Pues wey Se arma un refuego Wey ¿Sabes? Si yo voy a un barrio Donde están Vatos No sé Que le hagan el paro No sé wey Se arma un refuego Igual wey Y no se va a dar Un tiro limpio Wey Al Chile No es un tiro limpio Así Así Como dos cabrones Wey O si quieres Wey No sé Busco a alguien Que tenga un ring Aquí en Guadalajara Un cuadrilátero Nos subimos Y nos damos un tiro Wey Pero que sea limpio Wey El caso es sacarse la espina Wey Y terminar el problema No hacerlo más grande Así díganse Háganselo Un tiro de cabrones Solos Wey Ahí están las plazas Cualquier plaza que quiera Háganselo saber La neta Menes Un tiro loco Aquí en Guadalajara Pero no en el cerro del 4 Wey No con tus compas No No allá No wey No loco Ah Ni en mi barrio Ni en Loma Bonita Porque tú no vas a llegar Wey Ni en Yucas Ni en Tijuas No En una plaza de acá Wey Si te pago los vuelos Nada más escógeme una plaza Wey Cualquier plaza Wey Y vente con tus compas Si tienes compas En el cerro del 4 Que quieran Y contigo No hay pedo Pero en la plaza Wey No en un barrio Así es Un tiro Te voy a desbaratar Te voy a partir la madre Así como le hice la Gredi No sé que hayas hecho Cabrón No sé que hayas hecho Pero yo no soy Esos micis Wey Y ahorita ando con todo Loco Y neta Escojame una plaza Cabrón Una plaza Díganle que no sea culo Que como el cerro del 4 Que no escoja un barrio Que ningún barrio Un lugar donde nos veamos Solo yo y él Y nadie más brinque Como debe ser Pregúntenle A los campeones Wey Como son las cosas Los perdedores Son los que no quieren Perder nunca Siempre tienen un Quieren Quieren algo Que no se merecen ¿Entiendes? Y si no te lo mereces No es pa' ti Loco ¿Entiendes? Si te lo mereces Haz ver Que llegas A cualquier plaza Wey Neutro Y tú es mi palabra De hombre Wey Porque soy más hombre Que tú Cabrón Sobre Es una plaza De Guadalajara La que tú digas La que tú digas La que tú digas Centro Sur Plaza Offlet La que tú quieras Carnal La que tú quieras Tú dime Mira si no conozco la plaza Yo llego Carnal Yo llego Solo carnal Si al caso Me llevo un compa Tráete un compa Los compas que tú quieras Yo solo voy con un compa Por si te quieres Pasar de lanza Al chile Así que ten tus compas No hay pedo Pero yo en una plaza Me siento más confiado Para que nadie se vaya a meter Y tú también Te vas a sentir confiado Para que nadie se vaya a meter Porque si te llevo A mi barrio A mi colonia No vas a querer Al chile ¿Verdad? Yo digo todo esto Porque tú te la quieres Hacer pasar De que yo no quiero No mames No mames cabrón Yo huevo que quiero Carnal Y yo no quiero Para que siga el pedo Yo quiero que ya Gane quien gane Pierda quien pierda Ya estuvo Si yo pierdo Ya estuvo loco Ya perdí Si tú pierdes Acepta tu derrota Y ya carnal No estoy hablando de más Simplemente wey No No es un plan De que yo La neta wey Yo no estoy en un plan Como para hacerte algo O pasarme de verga Obviamente que si tú Te quieres pasar de verga Pues a huevo carnal Pero no estoy en un plan Para pasarme de lanza wey Porque la neta A mi no me conviene Irme a la pinta loco Y menos en estas circunstancias De mi vida ¿Ah? Lo mejor El mejor El mejor lujo Que te puedes dar ahora Es darte un tiro conmigo wey Al chile Porque tú no eres nadie wey Yo no digo que no Wey Puede pasar de todo ¿Ah? Así como puedo perder Puedo ganar Así igual En reversa wey Pero no tengo miedo cabrón Entonces Cáigale wey Y nos vemos en cualquier plaza Que tú quieras compa ¿Ah? Así díganle Ahí están las plazas Todas las plazas Plaza Hay un chingo de plazas aquí Plaza grande Plaza dorada Todo wey Así que Ya saben Yo sí quiero Pero yo no quiero agandallar Ni estoy Ay wey Que caiga mi barrio Que caiga mi Con mis compas Aquí donde tengo mis compas No wey No Así no es Yo no soy gandalla Loco Yo no soy gandalla No sean gandallas No sean gandallas Sean parejos Lo que es Sean hombres wey ¿Verdad? Sean hombres Saludos Y que le digan Ya está Hace ratito me borraron El envío por Instagram Porque dicen que acá Que es uno Que ha tenido Que ofende Y no sé qué De verga ¿No? Que dos, tres Ahí me lo denunciaron Y Y Pues arre Ya está O sea Que no diga Cerro del Cuatro Y que Cerro del Cuatro Cerro del Cuatro Arriba No mames wey Un lugar neutro Neutro Esta que acá Que es mi zona Esta no es mi zona Les digo Esta no es mi zona Yo no soy de aquí Si vamos con mi zona Vamos a Yucatán A ver si es cierto Yo aquí no tengo bandas Yo aquí tengo conocidos Tengo camaradas Y si es un plan gitano Pues vamos a la colonia Y tengo mis compas A ver si es cierto wey No voy a querer Por eso yo no digo Yo no digo Eh wey En mi barrio No wey En una plaza Wey En un lugar donde Si nos podemos ver Y no de que De que él llegue Yo si él Veo que llegue Yo no voy a Arre no Yo espero que llegue Arre carnal Sobre Listo Simón Arre A darnos un tiro Como es Como hombre Loco Civilizadamente Cabrón Porque yo si me quiero Dar un tiro El que hace faramallas El que hace Buya El que hace Maromas Es puto Es puto wey Es puto wey Ese no vale verga Entonces Ya saben perro Yo estoy puesto Y le pongo los vuelos Nada más que escoja Una plaza ahorita Que lo ponga en su historial Es más Plaza tal y tal La plaza Pero no plaza Que ponga Plaza del Cerro del Cuatro Porque ahí está hablando De otras cosas wey Está hablando de plazas Y para hablar así Todos conocemos wey Y si es así En una colonia Pues vamos a una colonia Que yo conozca entonces wey Para que valga verga ¿Verdad? Entonces No es así wey No es así Es un tiro Que ya tiene que morir Ya estuvo Hay que ver quién es quién Y ya wey O sea No de que Yo soy más Porque tengo banda Porque ando con maridos No wey No loco Yo soy más Porque tengo más huevos Que tú No wey Así ¿Y cómo se ve eso? Así como te digo carnal No quiero manipular el asunto wey Simplemente pues te digo Escojo una plaza wey Escojo una plaza loco Si yo quisiera manipular el asunto Te digo Hey wey En mi barrio Y tú vas a decirme En el Cerro del Cuatro Yo te digo No es mi barrio Yo digo No carnal En una plaza Porque yo sí quiero wey Tú dices que me vas a verguear Yo no digo que te voy a verguear Sobres Vamos a ver qué tranza perro Yo pago los vuelos No hay pedo Que escojo una plaza Si es así Es más Te pago los vuelos Para el evento en Yucas Perro Para que veas a todo mi bandón Yo no tengo 5 o 6 cabronas Atrás de mi wey Yo tengo un flotón en Yucas Perro Ahí vale verga wey Si te vas a ir Tomame es loco Y pues Ya solo me hace Enojar esta persona Pero Espero que ustedes Me comprendan locos Me molesta wey Que se la pase hablando Y hablando Y hablando Wey Neta cabrones Neta 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 No quiero Pelear con nadie Wey O sea De mi público De mi gente Pero guachen El vato vivía conmigo Yo le regalé una canción Y lo trajo Raster Y me dijo que es su compa Y la verga Lo conocieron en Tijuana Sin palabras Wey El vato se portó más o menos Y todo Le regalé una rola Y todo Wey Acá Hubo un pedo De que se llenó mi casa de agua Wey Y tuve un pedo con mis compas Llegué yo de un viaje que tenía en la Ciudad de México Me marcó Y me dice De antemano Que no quería pedos Y la verga Wey Y me agüita que ahora que se va Empieza a hablar Y a decir Y que yo Y que él sabe Que él no sabe nada Wey Él no sabe nada Al Chile Y yo ando bien puesto Pero en una plaza Nada de que Hay en la plaza del Cerro del Cuatro O en la plaza de Talábana Wey ¿Quieres algo cerca del Cerro del Cuatro O en la plaza del Centro Sur? Estás cerca del Cerro del Cuatro Campeón Llega Demuéstrele a tus amigos Quién eres Wey Tú quién eres solo Wey Porque sin ellos no puedes Necesitas Varios locos Que tienen más huevos que tú Wey Ya tocando el tema Mira Así de pelada Mira wey Yo le digo Que el wey que me iba a desbloquear Me desbloqueó Y que no se va a pegar el tiro En una plaza ¿Quién se va a pegar un tiro en una plaza? Wey No mames Nadie se pega un pinche Tiro en una plaza Wey Hay un chingo de seguridad Un chingo de guardias Un chingo de chemitas Wey Nadie se pega un puto tiro en una plaza ¿Sabes bien qué? En un tiro en una plaza Wey No mames Yo no voy a llegar dialogando contigo Platicando Hey wey Qué tranche ¿A quién nos vamos a pegar el tiro? No Ya dijiste en la pinche plaza Yo voy a llegar tirando vergazos En breve va a llegar la chota Va a llegar la chota Porque luego qué va a pasar Y es lo que tú quieres wey Por eso te quieres pegar el tiro en una plaza wey Porque bien sabes que va a llegar la chota Y van a parar el tiro wey Va a valer madre wey Es lo que tú quieres pareja ¿Para qué la jugamos? Yo te estoy diciendo en el cerro del 4 Y allá Allá no es mi barrio Ni tu barrio wey No es mi barrio Ni tu barrio Allí si es neutral wey Neutro wey Allá nos podemos levantar el tiro Arriba En el pinche cerro wey En el cerro tab Allí está pinche Para desplayarnos a la verga wey Sangre por Estilo sangre por sangre wey Allá arriba de pinche cerro wey No mames Así te la puse de pinche pelada Y no quisiste wey Chabaleaste Y no digas que no wey Tuviste que tirar a tus compas Abajo del vas wey Tirando mierda hasta del rem Y de wey No pero es que no mames wey Casi barriéndote a la verga No llevas como barrerte wey Del puto tiro a la verga Porque ya te habías embarcado wey Y accidentalmente se te borró Ese en vivo Fíjate que casualidad Me tiras mierda en un en vivo Y luego casualmente Se te borra perro Ni tu te la crees wey Y hoy tengo todas las capturas wey Y luego me quieres chantajear Como el rastre Me quisieron chantajear Los dos me quisieron chantajear No perro Como diciéndole Bájale de huevo Ya estuvo Ya no tires mierda Si no le vamos a sacar Las fotos de tu ex A mi no me importan Las fotos de mi ex wey Es una muchacha que salí Hace con ella Hace un año Y cuatro meses No Pasadito Como ocho meses O sea a mi eso Que me afecta wey Si me entiendes Tu porque sigues ardido wey Porque te dejaron Te botaron wey Por otro cabrón Te botaron por otro cabrón Y tu te has ardido wey Te has ardido conmigo wey Porque yo si puedo Tener relaciones duraderas wey Y tu no wey Ahora si presume tu feria Presume tus carros Presume todo lo que estas presumiendo wey Que realmente no tienes Tu sin palabras wey Deja yo me encargo de este chapete Que la neta era Ese vato Yo le canté el tiro En el cerro del cuatro Hasta arriba En las pinches antenas Ahí no se meten los federales No se meten los municipales No se meten los militares No se meten ni la marina Allí No hay escapatoria No hay escapatoria Y es neutro Porque no es mi barrio Ni el de el Que no diga que se va a hacer un desvergue Porque no se va a hacer un desvergue Aquí en vergas va a subir al pinche Hasta arriba del cerro del cuatro No están las pinches antenas No se sube la militar wey No se sube la militar En las plazas En las plazas Quiere ir a placitas Vamos al forum Si quieres Vamos al forum Allá Un chingo de gente Un chingo de chimitas Un chingo de seguridad Allá nos pegamos un tiro Chance y me te esmadreando Y me auxilen los placos O Chance y te te está rompiendo Toda tu madre wey Y te auxilen a ti wey No wey Hay que dejarnos de mamadas Ir a de acotadas No me quieres pagar los pinches buenos Porque bien sabes que tienes La pinche derrota wey Está escrita wey Ya está escrita esa mamada wey Yo si voy wey Yo no voy a ir en balde perro Yo te voy a ir a tirar Y con todo perro Y lo sabes Por eso me quieres citar en placitas Cítame Cítame en el pinche En el cero del cuatro wey Donde bien sabes bien Que está despejado wey Y hay puros matorrales a la verga Y es estilo sangre por sangre carnal Si les vamos a dar un show a la raza Que sea un pinche showsazo wey Una mamadita que nos estamos dando un tiro En una plaza Y este Y nos estamos pegando el tiro en la plaza Y vienen los pinches guardias Y nos paran el tiro No mames wey Y luego lo de eso de las fotos de mi ex Súbelas wey Son fotos que ella Sube wey No mames Sube fotos hasta encuerada wey No mames Si quieres Vayan y sorrien No miento O sea Lo que tú dices no es neta A mi no me importa wey Lo de mi ex wey Lo de mi ex a mi No me importa Yo estoy felizmente enamorado De mi hija Con la que estoy ahorita Que es Juana Villarreal wey Que es la misma Que le quisiste tirar los perros Y te mandó a la gaber Por eso le empezaste a decir Que era bien puta Y que se había cogido Con un chingo de weyes Así eres tú wey Tú hablas mal de las morras wey Te mandan y te botan a la gaber wey Y empiezas a tirar Y hablan mal de las morras wey Es lo que tienes tú wey Eres una pinche vieja wey Pero no te metes con weyes De tu calibre Te metes con puras ainas Y con puros weyes que puedes wey Mira Te has tostado pareja De cualquier lado Que me quieras llegar De que Mira Ya Ya soltaste tu última arma Porque es la última arma que tenías Que según eran las fotos Que son las mismas Que ella tiene en su pinche Instagram Y si no me creen Vayan y busquen En su Instagram Y van a encontrar La Mínimo dos fotos similares Y bien puestas Y hasta si no van a encontrar Una que está casi totalmente desnuda O sea me da igual Si me entiendes Es mi ex Yo no estoy engranado en ella Yo no estoy enciclado en ella Lo que pasó Pasó entre tú y yo Si me entiendes Yo me olvido wey Yo no estoy Yo no quedo ardido Ardilla como tú wey Tú estás ardilla Porque el ángel de tu moto Tu vieja se la anda culiando Se la anda culiando A mi vieja ¿Quién se la anda culiando? Nadie se la anda culiando Yo me la ando culiando Porque mi vieja wey Es la diferencia mara Es la diferencia Entiende eso Tú nunca vas a poder conmigo Ni con todos esos weyes Con los que andas wey Ni con el remi Ni con el mara Wey al rato Vas a subir las capturas Donde tiras mierda wey Del remi wey Y hasta le grabé videito wey Porque ya sabía Que eres un pendejo Y ibas a caer en la carnada wey Como siempre Mira Lo dicho está dicho Yo tengo las pinches pelotas Al rato mando las capturas Para que miren Que el morro chabaleó Y mejor ya ni me contestó Y me bloqueó Porque no se quiso pegar el tiro Realmente donde nos lo tenemos que pegar Y no hay Un lugar más ideal Que pegarnos el pinche tiro En el cerro del 4 Arriba las pinches antenas Porque ahí no entran Los federales No entran los municipales No entra la militar No entra ni la marina Cabrón Ahí quien te va a auxiliar Quien me va a auxiliar Va a ser un pinche tiro Simón a la verga Nos vamos a chacalear Y como va Si me entiendes Y pues ahí depende De cada quien Si Tiene clemencia Perro Si me entiendes Pero De igual manera Yo ya dije Lo que tuve que decir Yo voy a comprobar Porque con pruebas No hay falla Yo ahí tengo Todas las pinches capturas Así que ya mamaste Ya mamaste Me quisiste pegar Con las fotos de mi ex Una morra Que hace un año y medio salí Que a mi En mi vida Ahorita No marca No marca algo Como marca en ti La partida de tu ex Que el ángel San Naira Huleando Le andan metiendo Toda la vergra A ella si le andan Metiendo toda la riadota Pero pues el ángel Le da Porque es su vieja Pero ahora tu ex Te dejaron por ella No manches Cuando a mi me quemen Que no me baño Que no Que al menos lo dejaron Porque no se bañan Porque se le andan Podriendo los dientes O x cosa Entonces vienes Y me tiras Y me tiras Lodo Mientras tanto Quedas tostado Quedas quemado A ti nunca te vas a parar Y al día que te pares Yo ya te advertí Lo que te va a pasar Y yo nomás Te estoy avisando Así de peluca El menes Sin falluca Yo no fallo Y el que no crean Miras Así de fácil Al rato les voy a enseñar Las pruebas El pendejo pensó Que no iba a grabar todo Que no iba a guardar todo Y para su fortuna Grabé Y aguardé todo Y se los voy a demostrar Grabé toda la conversación Y luego me bloqueó En putiza Cuando miró que la cagó Cuando miró que Cuando se dio cuenta Que habló mal De sus carnales Sus carnalotes El re amigo El rato No son sus carnalotes Del mar No manches Ese güey Se pega tiras Por ellos No mames Esos güey Por esos güey Tiene este pedo conmigo Fíjate Fíjate nomás Cómo son las cosas Que era único O el rey Miguel Raster El mar Está bien embroncado Y ahora no había Cómo sacarse la bronca Y me quiso amenazar Con las fotos De mi ex De mi ex Como si a mí Toda me Como si a mí Toda me doliera O sea Yo estoy con mi Yo tengo mi pareja Güey Y tú sabes quién es Es la Juana Villarreal Güey Está bien hermosa Está bien buena la morra Yo qué más quiero Pero no pido nada más Carnalito Tú pides Tú pides Tú envidias Envidias Mi jaena no te cambió Te mandó Te botó Como la Londra De Bogotó Pero con mi jaena No tuviste nada que ver No mientas No mientes Ni un beso Te quiso dar Por lo mismo Porque le dabas asco Güey Le dabas asco Porque te apestaba El hocico Porque no te lavan los dientes Por eso se andaban pudriendo Porque eres un piporro Y ella Y ella Y ella no te capió Y por eso Por eso es tu ardor Y por eso es que andas ardilla Con mi jaena Y cuando empezaste a tirar mierda Fíjate que le tiraste mierda A ella que era bien puta Que no sé qué tanto Y fíjate que ya llevo un año Y tres meses carnal con ella Y no ha puteado Güey La denta Me ha sido muy fiel Güey Muy fiel La neta Y que a toda madre Que me tocó Una morra leña Y a fucking rider Como Bonnie and Clyde Ahí es la tarea Entiende Porque tú eres indio Güey Yo también soy indio Mexicano azteca Pero yo sé lo que hablo Y sin palabras Marica Marita Y no eres de El Salvador O a lo mejor Si eres de El Salvador Ahí estamos Al cien Ya saben raza Voy a decir algo Cuando hablen O cuando digan cosas O cuando hablen de mí Digan la verdad Locos Porque hay un mickey Que anda hablando De que dicen Ellos son oportunistas Se meten con los que pueden Estás pendejo Morro Estás pendejo A ti igual te iba a meter Unos vergaos aquí Pero Cuando habías alucinado Con mis carnales Que yo no estaba Estaba en el DF Me marcastes Antes de llegar a la casa Puto acuérdate Me dijiste De antemano Yo no quiero brocas No se me olvida No estoy hablando de más Dices Me dices que por una ruca Puto Cuantas rucas no he tenido Cuantas rucas no he tenido Y si me sale fallada Ni pedo La cambio Pero a ti te salió fallada Y no la cambias Perro Porque tú sabes el pasado Y que Y no con No con desconocidos Hijo de la verga Saben de quien estoy hablando Es hijo de su perra Má de chamaco Y si muchos huevos traías Como tú dices Porque cuando estabas acá Fuiste maricón Porque apenas te fuiste Bramaste de lejos Eso cualquier foto Lo hace morro Túmate el rollo Ya todos saben Que eres foto Todos saben Que eres maricón Y homosexual Y aunque la quieras Demostrar Y aunque la quieras Cambiar Y aunque la quieras Porque tú Porque tú si eres Un oportunista Como tú Haces lo que tú Hiciste Así de fácil Viejo Así de fácil ¿Qué es lo que tú hiciste? Aquí mamás de la bacha Pediste feed Ay Hazme tus backhows Me decías Con tu voz Me decías Perro ¿Te acuerdas? Y te ayudaba Con tus pinches backhows Porque tú no sabes cantar Güey La neta Y luego te vas Hijo de tu perra Madre A hablar mierda Y que porque te das El tiro con un güey Que ni siquiera Se sabe pelear Güey No mames Hijo de tu puta Madre ¿Por qué cuando estabas En Guanato No hiciste nada Ni dijiste nada Porque sabes De qué lado Más que la iguana Porque tus mismos amigos Te han dicho Qué rollo conmigo Porque todos los del ángel Y todos los de alzada Viejo Te lo voy a decir así Han visto qué rollo conmigo Y neta perro En mi casa He sacado un cabrón Que les ha cantado el tiro A todos Porque yo lo he visto Y a ese cabrón Le dicen Anthony Estando pedras Le he estado cantando el tiro A todos Y nadie se lo da Y yo le partí a los hijos Y si no me creen Pues vayan a preguntarle Al neto Al ángel A todos los del alzada Que ellos estaban En mi casa ese día Viejo Esos morros Saben qué rollo conmigo Y no soy ni una oportunita Porque pregúntales Quién es el Anthony Y el Anthony No es un morrito El Anthony es un vato Que se da un tiro Tú menes No te das un tiro Hablas Hablas con tus amigos Que te estén rodeando Sí Ahí en Tijuana Porque ahí están tus amigos Putos Salte Salte de ticuas Vamos a vernos a la madre En otro lado Puto Hablas mucha mierda Cabrón Y lo digo porque Vi una llamada ahorita Que A ver Te voy a contestar Nada más La verdad Te voy a decir la verdad Güey Qué verdad Perro Tú solito Te engañas Crees Crees que Y cuando quiera Y cuando quiera Ya sabe dónde ando Que yo no soy un pendejo Yo sí me doy un tiro Y lo voy a partir El hocico Para que vea qué rollo Él sabe qué rollo Aunque se lo quede callado Él sabe qué rollo Y sus amigos también No todos Pero Mi carnal Miclo Sin palabras Él ya vio qué rollo Conmigo Cuántas veces No me he reventado Un tiro Y Bonito perro No hay pedo Y también No soy la mera verga Pero Cuando me han visto Con un pinche ojo hinchado Que vengan Y me desbaraten Porque igual Me di un tiro Y no lo voy a estar Haciendo público Como tú Para que me vean Que soy cabrón Hijo Nada Me di un tiro Gané Y ya Chito No estuve quemando a nadie De que Mira güey Le gané a ese güey Mijo Te falta escuela Te falta escuela ¿Verdad? Y yo ya te dije Que tú nunca vas a crecer El madre siempre va a ser Bien verga Aunque te duela Hijo Aunque te duela ¿Verdad? Y truchas Porque la neta Hablan De una ruca De una ruca ¿Cuántas rucas no he tenido? Que sí Que acá Que No más Mames hijo De tu perra madre Me baño más que tú Vete Te ves todos pastilleros Y te estás valiendo verga Mijo Yo no necesito la feria de nadie Compa Te lo digo de cora Yo tengo mi feria Que gano con mi música Cosa que tú no haces Mijo Cosa que tú no haces Y no vas a hacer Nunca vas a ganar Ahora Si querías público Tus únicos públicos Son tus amiguitos Que te siguen allá En tu loña Perro Al Chile Y me agüita Porque es un pinche mentiroso Es un pinche mentirosote Perro Neta Y Me agüita Que empieces a hablar Yo tengo pinches packs De tu pinche Y la mamá De tus hijos Cabrón Y sabes por qué No las subo Porque la gente Ni la ruca Se tiene la culpa Pero si las tengo Hijo de tu perra madre Y la neta Si sigues con tus mamás Si las voy a subir Para que se te quite Para que vean todos A la mamá de tu hijo Ahí En pelotas Perro Yo no ando como Más perro No ando de que No te estoy amenazando No te estoy amenazando Simplemente Cállate los hijos Y si te quieren romper La madre conmigo Que no sea en Tijuana Ni que sea en Guadalajara Ni que sea en Yucatán Hay otros lugares para ir Y con gusto carnal Nos damos ¿Verdad? Porque No mames Es más güey La neta Yo Nunca tuve nada Contra ti Hasta que tú O sea Nunca tuve nada Contra ti En el sentido de que Pues te vi bien güey Te trajo el raster A mi casa güey Estuviste ahí Pasaron cosas güey Que la neta Sin palabras güey La primera vez Que llegaste a mi casa ¿Cómo te trató tu boca güey? La verga Un culero güey Un culero Si no mames Luego güey Te aguitaste Que porque de gracias Abierta ¿Te acuerdas? Te dejé dormir en el cantón Estaban bien clonas Tú y tu boca Dejaron abierta La pinche llave De mi casa Me levanté Y estaba todo lleno de agua Las casas a la verga Te levanté en verguiza A ti y tu boca Y los hice limpiar A la verga Eso te aguitó ¿Verdad? Eso te aguitó Pero lo hiciste hijo Lo hiciste Porque de frente Tú a mí Nunca me dijiste nada Ni me ibas a decir nada ¿Por qué tan maricón eres morro? A mí Menes Me pelas la verga morro Al chile Y es para que todos lo sepan A mí ese morro Me la pela recio ¿Ah? Y cuando quieras puto No necesito ir a Tijuana Y que me digas Ven a ti pues Ven a ti No pa ¿Dónde quieres que nos veamos? Está Guanajuato Michoacán Hay muchos lados Perro Hay muchos lados Nada Tú vas a seguir hablando De lejos Porque es lo que tú Sabes hacer ¿Ah? Este video Te lo estoy haciendo Porque estuve viendo Que hiciste una llamada Con otro foto Que igual Son los chismes Güey Son para viejas Perro ¿Ah? Te vas ahí A mí igual Me contactó A mí igual Me contactó Que una llamada Yo lo mandé a la verga Porque esa es más No es mi rollo Perro Así como todos los bromistas Que Tú has visto Que los que hacen bromas En Guadalajara O los que hayan visto Que hagan bromas En Guadalajara Perro Se me han acercado Y Hay que hacer una broma Nah güey Yo no soy así Yo lo mío es real Putos ¿Ah? Entonces Yo digo Si algo Tenía que decir O algo Tenía que hacer ¿Por qué no lo hizo En el momento Que estaba aquí? ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación Para eso? Que me lo pongan En los comentarios Por favor Loco Agarra el rollo Y sea hombre Y deja de estar hablando De más Porque dices Que yo te tiro Pero Yo me entero Y digo Voy a hacer una Voy a fingir mi muerte Quería fingir tu muerte A ver si pegas Tú no vas a pegar Perro Guaya Digo Voy a hacer esa madre Te ofendes Puta Te ofendes Y sabes Luego suces un Un comentario Diciendo Yo te quiero ver Marico De tu puta madre Pues si me quieres ver ¿Por qué cuando me tenías acá No hiciste nada? ¿Por qué te portaste Tan aplumado Tan againado Cuando estabas acá Y me dicen Rómpele la madre ¿Cómo quiere que yo le rompa A la madre Si el cabrón Y se acerca? Si me hubiese dicho Todo eso En el momento Que estaba aquí En Guadalajara Porque no vivía En mi casa Tiene su casa Aquí en Guadalajara El puto Le hubiese ido a dar A su madre Ahora sí Pero no lo dijo Porque sabía Que estaba aquí Y aquí Si corría peligro Porque yo si iba a ir Y le iba a dar A su madre Y no digo Que soy rompemadres Pero wey Ese morro ¿Por qué le ganó Un vato? ¿Crees que pasa Paniquear con ese morro Ese morro Y se iba a pelear Wey Date un tiro Con un cabrón Para que veas Que rollo Puto Y sin hablar de más Ni acá Yo sé que Sus maridos Van a brincar Y van a decir Agarren el rollo Hijos de su puta madre Y dejen a su perro Que se dé un tiro Wey Y si Si él piensa Que así se lo sabe ¿Verdad? Pues entonces ¿Por qué tanto miedo Carnal? Guanatos O donde tú quieras Perro A mí me apesta Y me la sigues pelando Loco Neta Yo soy el pinche Mara ¿Ya? Tu peor pesadilla Hijo de tu perra Madre Si tú piensas Tú no vas a tener Fama Wey La única fama Que tienes Es por hablar De mí De Raster Y de Remy Quieres este todo Wey Porque no tienes De dónde Y quieres pegarte Con otros Wey Que la neta Campata Wey ¿Ah? Quieres hablar De otros Wey Acá de que Ay yo estoy contigo Eres bien Y tú Eres bien mamabacha Te gusta mamar la bacha Hijo Igual a mí me mamaba La bacha Cuando estabas aquí Wey Al raster A todos Wey Bien mamabacha Y que Neta Wey Yo soy un loco Neta Wey Y tu ruca Y tu ruca Te dice Cuál loco Wey No mames Yo soy bien marihuano Pues desde que llegué Estoy esperando que saques el toque Y nada Te dice tu ruca Wey Mijo Mijo Agarra el rollo Agarra el rollo Y acepte lo que es Usted cuando estaba aquí No hizo nada Eso es lo que cuenta Lo que cuenta No es que ahorita está lejos Y me está diciendo mamadas Wey O que está haciendo una llamada A mi no le consta a nadie Le consta que eso sea la verdad La verdad wey Se descubre Hijo trucha Y eso se va a descubrir Cuando usted Esté dispuesto A tirar los dados Porque Con banda perro Hasta yo hijo Con locos atrás Mis locos en yucas Hasta yo wey No Viejo Agárrese los huevos loco Agárrese los huevos Y déjese ver Y deje de hablar Hijo de su puta madre Chamaco Pendejo Usted a mi me la pela Usted a mi me la pela Que le quede claro Y si va a seguir Con su gramadera Su chismeadera Este video lo estoy haciendo Porque me da coraje Ver wey Que hagas una llamada Diciendo Que que es la ruca Que a mi wey Que ruca Yo tengo mas rucas Pendejo Yo no me quedo Con una ruca Que Wey Pero tu si Tu si te quedas Con una ruca Que ya sabes Que el rollo Wey Tienes un año y medio Con ella Quien se que va a brincar Que su carnal Y su carnal Tiene que aguantar vara Porque el novio De tu ruca Carnal El novio De tu carnalita Es el que esta cagando El palo Hablando wey No esta viendo su cola Wey Mejor que se quede callado Perro Y esto es para menes Y tambien Como quieran Perro Hay de todo Menos miedo Como hace truchos Igual Que dicen Que cuando yo voy a Tijuana Van a estar ahi Su bolón Porque solo en bola Saben andar Porque no sabe llegar Uno solo Pero perro Porque ser tan culeros Y no decir A huevo Pues Arre menes Yo le pago su viatico Al puto Yo le pago su viatico A el nada mas Y que venga Si se quiere traer Los maridos Yo no ando Con mucha banda Yo puedo Alar un compa También Yo no ando En bandón Ustedes han visto Siempre ando Con un compa O yo solo Y pues ya Mucho ladrerío Nada mas que este penderro Me hace enojar Con esas mamadas Le mando un besito A todas las muerritas Todas las donitas Y Y ya wey Este Tómate ese rollo De hablar de lejos Y decir mamadas Ahí con una llamada Me pela la verga Menos Espero les haya gustado El video banda Dejen sus comentarios Y no olvides suscribirte Y dejar tu me gusta Es el caper compa Así no mas